El cemento cruzazul es un producto elaborado con las más estrictas normas de control de calidad, usando la mejor tecnología e implementando procesos no dañinos para el medio ambiente. Su proceso de elaboración consta de varias etapas comenzando por las materias primas, caliza en un 80%, arcillas en un 16% y hematita y correctores en un 4%. Primera etapa, explotación. Estos materiales son explotados en canteras que se encuentran dentro de las regiones donde se ubican las plantas de la cooperativa cruzazul. La piedra caliza, por su dureza y estructura, pasa por un proceso de explotación con explosivos. Para después, si necesario, ser triturada para disminuir su tamaño y mezclarla en tamaños similares con el resto de las materias primas. Trituración. A través de un triturador de cono, que funciona bajo el principio de compresión, la caliza se fractura y se desmenuza hasta disminuir el tamaño de las rocas bajo la acción de la presión. Después, es conducida hacia un triturador de barras, cuyo rotor, que funciona bajo el principio de impacto, disminuye los materiales hasta tamaños no mayores a los 21 milímetros de espesor. Pre-homogenización. Todas las materias primas requieren de una pre-homogenización que se logra en forma independiente, en almacenes circulares para la caliza y longitudinales para el resto de los materiales con sistemas de almacenamiento y recuperación. Esto con la finalidad de conseguir materiales mucho más uniformes en tamaño y composición química. El material es recuperado con rastrillos que lo arrastran en forma inclinada hacia un transportador de canquilones, el cual, colocado transversalmente, lo envía hacia una tolva central, logrando así la homogenización del mismo. De aquí, se transporta hacia una tolva que alimenta a los dosificadores. Dosificación. En este proceso, cada uno de los materiales es dosificado en la proporción correcta para realizar su mezcla. La caliza se mezcla con las arcillas, hematita o correctores necesarios. El material cae de cuatro tolvas hacia una banda pesadora que tiene la indicación de adicionar la cantidad exacta de cada uno de los materiales, para después unirlos en una banda que los transporta hacia su molienda fina. Molienda cruda. A través de molinos de bolas o molinos verticales, se muelen los materiales hasta alcanzar un tamaño fino para asegurar su mezcla e iniciar su homogenización. Posteriormente, se toman muestras que son llevadas a laboratorios de control de calidad por medio de un sistema automático, donde por consiguiente se realizarán análisis químicos y se determinarán los ajustes necesarios en las proporciones de cada una de las materias primas. Almacenamiento y homogeneización. La harina cruda, procedente de los molinos, se transporta hasta silos homogeneizadores, donde se realiza una última homogeneización. Así se asegura su completa reacción dentro de los hornos. Los silos tienen una capacidad de hasta 14.000 toneladas. Calcinación y clinkerización. Esta es la etapa principal del proceso de fabricación del cemento. Aquí, la harina cruda se transforma física y químicamente para obtener el clinker o cemento puro. Para lograr este producto, se requiere alcanzar temperaturas de hasta 1.450 grados centígrados en el interior del horno. El clinker es enfriado a la salida del horno por medio de aire en enfriadores de parrilla y transportado hasta un almacén para su reposo y protección. Después, el clinker es almacenado y se transporta nuevamente a un proceso de molienda, llamado molienda de cemento, donde es molido y mezclado con otros materiales como yeso, puzolana o caliza, en molinos de bolas de acero de distintos tamaños para obtener cementos portland de diferentes tipos. Si combinamos clinker y yeso, obtenemos cemento tipo 2. Clinker, yeso y puzolana, cemento tipo 2 con puzolana. Clinker, yeso y caliza, mortero. Clinker, yeso, puzolana y caliza, cemento portland compuesto. Clinker blanco y yeso, cemento blanco. Cada uno utilizado para distintas obras de construcción. Teniendo la combinación deseada, el producto entra al proceso de almacenamiento y ensacado automático, en donde el producto es inyectado en costales de 50 kilogramos para después entrar a la etapa final. Embarque y transportación. Si se desea, los sacos se paletizan o depositan directamente en trailers y furgones de ferrocarril para ser dirigidos a varios puntos de la República Mexicana. En Cruz Azul, las obras son reflejo del crecimiento de un México de grandeza, de una nación sólida y de bases firmes. Cruz Azul, empresa 100% mexicana.